Buenas noches, bienvenidos al último programa de Pasando Revista desde 2012. Como ya se podrán dar cuenta, aquí abajo tenemos a la nueva mascota del programa. Esto no es el programa de Pedro Salinas, por si acaso soy José Alejandro Godoy. Estamos lunes, no estamos jueves. Y para cerrar este ciclo 2012, para hacer un pequeño balance, muy picado, algunos temas importantes durante el año, relativamente importantes durante el año, están conmigo dos invitados de la casa. Javier Torres, columnista de Diario 16. Editor de Noticias Ser. Y Carlos León, ya por todos conocidos aquí. Para conversar un poco, desde la perspectiva de ambos, sobre unos cinco temas, así muy rápido, en unos 45 minutos, sobre lo que básicamente ha sido este año. Javieros, buenas noches. Buenas noches. Que salgo hoy. A ver, arranquemos con conflictos, que es la especialidad del señor Torres. Conflictivos. Conflictivos, el señor Torres. Tu columna de mañana, adelantando algo, va a tocar un tema que es interesante, que es que la nueva oficina de gestión de conflictos sociales, esta donde está Vladimir Oguaro, que se creó después de todo el fiasco, los fiascos de Conga y Espinar, ha señalado una nueva categorización de conflictos. Y a la luz de Conga, Espinar y todo lo que ha pasado, sobre todo en la primera mitad del año, aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo termina el año del estado en materia de conflictos? Bueno, según el informe termina muy bien. Según el informe, en el Perú hay 66 conflictos, que son el equivalente a los 66 conflictos latentes que registra la Defensoría. Y además, en el informe que acaba de salir, presentado creo que ahora en la tarde, se dice que en la mayoría de conflictos, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, que ese es el nombre que finalmente tiene, que lidera Warwick, está participando y tiene las cosas más o menos bajo control. O sea, el mensaje es que la cosa está controlada. Y, de alguna manera, el que no haya habido ningún gran conflicto en las últimas semanas, meses incluso, meses es relativo, pero en las últimas semanas puede dar la imagen de que efectivamente el gabinete del diálogo está funcionando. ¿El gabinete del diálogo está funcionando, Carlos León? Bueno, yo creo que a diferencia del gabinete de Valdés, que a pesar de los errores que pudo haber cometido, tenía un cierto rumbo que uno imaginaba que era, digamos, el caso Conga, el actual gabinete, sin embargo, uno no le ve un rumbo definido, que es una cosa que no solamente uno no le ve al gabinete, no le ve al gobierno. Es decir, la gran pregunta es, digamos, claro, en el aspecto de conflictos, ¿cuáreo qué entra para esa función específica? Pero la pregunta es, ¿cuál es la función? ¿Qué es? ¿A dónde se dirige el gabinete? Mi pregunta a mí es, acabado el año, ¿dónde se dirige el gobierno? El 2011, mal que bien, teníamos una duda, porque habían quizás estas cosas contrapuestas, ¿no? Gabinete Lerner con el final del gabinete de Valdés, el inicio del gabinete de Valdés al final del año, pero este diciembre de 2012, yo me digo, bueno, ¿y hasta dónde quiere ser el gobierno? Uno con Alan García, pensé en la discrepancia, sabía dónde iba. Pero yo no sé hasta ahora, ¿hacia dónde está poniendo un malo? ¿Hacia dónde puso este gabinete en concreto? Porque la idea de Valdés al final era quitar, desconguisar la agenda, que lo ha hecho, lo ha logrado y era una cosa que tiene que hacer el gobierno, pero más allá de eso, yo también me pregunto, ¿a dónde se dirige? Ahora, esa es una pregunta a la que voy a volver un poquito más adelante, pero Conga, Espinar, también lo que han generado son dos cosas. La primera, en el caso de Conga específicamente, no solamente Cajamarca se ha visibilizado en la agenda, no solamente por el tema Conga, han aparecido estudios del IEP sobre desigualdad. Hoy día, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos premia a varios de los activistas anti-Conga con el Premio Nacional de Derechos Humanos, para darnos cuenta de alguna idea. Y además, a partir de Conga, Espinar y de esos conflictos, se ha creado el famoso CENACE, que es básicamente la gran promesa del gobierno en materia ambiental. Bueno, diríamos que para completar la idea que yo quería plantearnos, yo te decía, aparentemente no ha habido ningún gran conflicto, ¿no? Pero tuvimos grandes huelgas en este segundo, este gabinete enfrentado grandes huelgas. Maestros. Maestros, salud, minsa. Sanidad de fuerzas armadas y policiales. Ahora, lo interesante en el informe es que dicen que la oficina ha aportado a la solución de estos conflictos. Yo sinceramente no los vi, ¿no? En la resolución, pero bueno. Bueno, perdóname, pero hasta esta columna no me acordaba que el señor Guaroque seguía en el gobierno. Además, además, ¿no? La última declaración que hizo, bueno, no fue una declaración pública, pero algo parecido ha dicho en medios, pero en un reciente encuentro con agentes pastorales me contaba un amigo que el doctor Guaroque había dicho, en un evento donde había 100 personas, o sea que no es privado, que en el sur la potencialidad, la potencia de los conflictos tiene mucho que ver con todos estos grupos izquierdistas radicales y mencionó a Sendero, Movadef, el MRTA, Pucayacta, Patria Roja y para sorpresa de muchos el MIR. Cosa que ya realmente... Ya solamente le faltaba mencionar al Pato Donner y a Mickey Mouse, Hay muchos amigos que están tristes porque no mencionaban Guardia Revolucionaria, pero bueno. Bueno, a cual de todas las ediciones de Vanguardia habría que decir. La característica en el discurso, los que hemos podido escuchar a Guardia, en fin, ha venido repitiendo que en las protestas están los violentistas y está Movadef y casi que conflicto es sinónimo de Sendero, no es su discurso por lo menos. El informe le baja un poco los tintes a la cosa, lógicamente, pero yo no veo claro qué cosas están haciendo exactamente y creo que en Espinar la cosa ha avanzado bien, pero ahí ha sido un manejo del Minam. De Pulgar Vidal. De Pulgar Vidal, con Mariano Castro que ha sido el que ha estado más metido directamente en el tema y donde además con el gobierno regional y el gobierno Oscar Mueguanca más o menos que han podido avanzar además porque el gobierno regional no hay que olvidarlo el gobierno regional de Cusco es del gobierno es el único gobierno regional que ellos tienen. León puede precisar el punto. Claro, digamos, que tanta relación o conexión tenga Jorge Acurio con Goyantumala a veces da mucho que pensar. Claro, pero por lo menos en Membrete forman parte de la misma chingana. Bueno, pero digamos, pues el Partido de los Estados Unidos como tal es una entelequia, digamos, dentro de esa franquicia que es el PNP Jorge Acurio es parte de eso de manera santa o no santa y habría que ver. Yo también, digamos, no lo vería así, no lo vería ahora como diciendo bueno, es parte del mismo partido. Y ahí en esa visión Carlos, los actores regionales Moyo Huanca, Gregorio Santos y ya en el otro lado del espectro César Acuña que comienzan a aparecer ya no solamente como actores centrales en conflictos sino actores con aspiraciones políticas mucho mayores. Sobre todo en el caso de Goyo y en el caso de Acuña que son quizás los que están enfatizando más proyectos de índole nacional. Un saludo al amigo Goyo más bien que es mulero, ¿no? Debe estar viendo acá que tal Goyo. Siempre tuitea. Siempre tuitea. Siempre tuitea. Siempre tuitea. Que extrañamos tu tablet Samsung. Yo creo que el problema con que se le ocurrió con Goyo Santos en Cajamarca es que ha terminado el proyecto del MAS ensimismándose casi la cacofonía. ¿Por qué? Porque ha terminado digamos la idea inicial de Santos con el MAS en teoría era abrir la cancha para él que había salido a raíz como un actor político nacional de su posible relevancia y con una posible repercusión política en los años siguientes darle por una plataforma que vaya más allá de Patria Roja y más allá de Cajamarca. Acabado el año de diciembre tú también ves al MAS entrampado, ¿no? Estos últimos congresos ves solamente a gente de Patria Roja están los mismos dirigentes están pues este digamos para no estar en el caso ¿cómo se llamaba? Este del MNL que fue Nilber Nilber López está de secretario este general del MAS en Lima entonces es pues este un remake de Patria Roja pero con color verde entonces evidentemente ese intento de Santos por salir a la palestra ha terminado a fin de año pues con muchos problemas eso con respecto al caso de Santos claro en diferencia del caso de Mayugueve es un actor provincial todavía es un actor regional aunque la diferencia con Acuña es que claro Acuña también es provincial pero es Trujillo es Trujillo y es plata plata fresca en la mesa y es un proyecto presidencial desde hace muchos años mucho tiempo claro lo viene trabajando es diferente a digamos que Mayugueve que es un actor provincial con unos 18 años o 15 años actuando políticamente en su provincia y digamos que de ahí no ha salido ni ha mostrado mayores aspiraciones a salir que son los límites que por ejemplo en uno de los mejores libros del año Carlos Meréndez decía de los políticos regionales o sea tienen un techo bueno Acuña diferencia también de Santos y de Mayugueve que hayan una bancada yo diría que por eso diferenciaban lo de Oscar Mayugueve que es un proyecto político local hasta regional quizás difícilmente yo te diría que es provincial y además donde sales de Espinar y en Canchis es otra agenda y en Chumbivitas claro nada que ver para no hablar del mismo Cusco claro y después pero en el caso de Acuña este es un proyecto que tiene ya bastante tiempo y se va construyendo consolidando y claro y Acuña además ya recibiendo golpes duros como el que sacó tanto la mula con poder con esta gran denuncia sobre cómo se tiraba la plata de la municipalidad repartiendo obras poniéndole fiestas con bailarinas y cerveza al sindicato ahora me hace recordar eso ahí tengo una doble pregunta la primera es qué tanto influiría negativamente eso tanto en sus electores como en sus posibles apoyos me hace recordar el caso de una conversación en el Cade la persona con la que se conversaba una persona veía con muy buenos ojos lo que hacía Acuña en Trujillo decía bueno pero Acuña si ha manejado esto muy bien muy bien esto otro y mira es un nuevo tipo de proyecto político diciendo al APRA menos ideologizado pero que oye pero y las cosas que es Acuña no es el más puro clientelismo tirándose la plata de la municipalidad a veces ya pues de forma inadecuada Acuña es la versión siglo XXI de los Cáceres Velázquez por supuesto a una escala mucho mayor con más billetes con más billetes además además ahora es curioso y ahí mencionabas lo del Cade y pensé en realidad esta persona me dijo se quedó callada digamos es como si digamos una persona considerada un tecnócrata respetable lo tomó como bueno pero claro pero ahí te das cuenta como Acuña está yendo con eventos como el Cade que no han hecho los otros políticos por ejemplo fue con Iberico que le cargaba la maleta bueno pero Iberico le cargaba la maleta hace años pero además pero además del Cade Acuña por ejemplo tiene una plataforma muy interesante que es la Ampe claro donde tiene a políticos con experiencia trabajando con él como Eduardo Carguarí claro exacto exacto si se dan cuenta nos hemos dedicado 5 minutos a Acuña que no está en la agenda pero es porque ha salido porque es quizás uno de los actores regionales con más peso en el país junto con Goyo es que todavía no ha llegado a su techo eso por un lado Goyo parece haber llegado a su techo ahora sobre Goyo vean yo no sé Carlos lo conoce más conversa con él de vez en cuando pero lo conoce más más no he dicho que conoce más sino que lo conoce más yo creo que que Goyo se va a una reelección y ese es su primer su primer escalón o sea tú dices que no es Goyo 2016 sino Goyo 2021 Goyo 2021 con el bicentenario claro pero él creo que lo primero que quisiera es lograr la reelección exacto lo más sensato además claro o sea se decía que su vicepresidente César le ha ido a postular pero ya le ha dicho que él no va a postular a la región entonces él es el el hombre digamos ahora volvamos al gobierno Carlos León mencionaba que este gobierno no tiene rumbo y después de ver toda esta esta comedia de equivocaciones de con el caso Villena uno se pregunta ¿cómo un gobierno puede ser aún más chambón que el de Toledo? ¿tú crees que eran equivocaciones? no yo creo que no yo coincido con Javier como decía en su columna la semana pasada que un gobierno que donde la primera dama llama a mi ministra a la ministra de educación ya te da una idea de cuál es el nivel del gobierno yo creo que era calculado pero a veces son determinados cosas que a algunas personas les parecen excesivos pero que en buena cuenta al final no terminan haciendo tanta media en su popularidad que creo que es para ellos el principal indicador porque además claro ahorita en este momento estamos en esta estamos cerrando el año con Ollantan aproximadamente 50% de aprobación que tú no se lo dabas diciembre de 2011 no pero que tiene un efecto que se llama uno el verano que es lo que siempre sale siempre en verano sube un poco la aprobación presidencial la playa pero dos hay dos efectos inesperados uno que es lo que decía este Javier mal que bien con todos y sus complicaciones su mala y el gobierno se ha ido a capear las huelgas el último semestre dos además huelgas que tenían que ver con sectores clave salud educación se aprobó la ley de reforma magisterial y demás o sea cierra mejor el año de lo que lo comenzó David Rivera nos diría que están haciendo grandes reformas no está acá David no está acá lo que diría claro están avanzando más de lo que pensábamos eso es lo que lo que bueno yo no esperaba que la ley de reforma magisterial saliera bueno entonces están avanzando más de lo que pensábamos al menos al menos pero hay un tercer punto y un tercer punto que hace que en ese momento estemos en esa suerte de calma chicha que es el tema de la AIA yo creo que el tema esos temas con Chilo lo comenzamos con Carlos por Twitter o sea como un tema como la AIA prende tanto y hace que todo el mundo entre en esa suerte de onda de unidad nacional tan fuerte sí muy recién también AIA creo que recién hace poco ha tenido su pico la semana pasada antes era claro cuanto menos se entienda la gente que se está hablando más bajo control la tierra ahora esta dinámica Ollanta Nadir en el gabinete estos primeros ministros que son absolutamente presidentes del consejo ministro perdón absolutamente grises o sea Juan Jiménez ahora Augusto decía que no estábamos ante Juan Jiménez mayor sino ante Juan Jiménez menor el menor pero a ver yo diría que para el para el tipo de gobierno para el para el proyecto presidencial o para la pareja presidencial yo diría que a pesar de que Carlos dice que no sabe a dónde van este yo diría que ellos al contrario han encontrado este es este es el modelo humana el que estamos viendo ahora o sea un primer ministro con un perfil muy bajo que tramita decisiones que hace de portapliegos de vocero de heraldo o sea puede decir tres cosas distintas en una semana sin ningún problema o sea un mal encontró su velaje jesquero digamos que bueno no suelaje jesquero es más un modelo no solo sino su modelo así van a gobernar y claro que no pudieron con Lerner además claro en este set León decía que cuando se fuera a Lerner yo no vi a dónde qué hora claro él veía un camino oscuro y sigue preocupado por el camino oscuro con la cabeza negra por eso pero yo siento que más bien es como que se encontraron a mí no me gusta como gobiernan creo que ninguno de los tres pero claro la pregunta es la salida del ministro Villena genera algún cambio en la composición de fuerzas de gabinete todo porque la señora que entra la señora que ha entrado con todo la señora del lado es una abogada de empresas más o menos de la misma onda que Villena laboralista experta digamos laboralista experta claro de repente nos sorprende y hace una gestión más social a lo pasco pero por lo menos el perfil es ese claro además no sé si vieron ayer el presidente confío no especial y claro él decía se ha ido un buen ministro no se lo dijo a Castilla no nos hemos pronunciado oye Javier porque era un tema delicado oye Javier pero perdóname o sea así como la izquierda la CGTP que siempre le da el alma a todos los ministros de trabajo le da el alma pero tú leías semana económica tú leías economía el comercio y le clavaban banderías a Villena no por ese tema del aeropuerto sino por el tema de la política laboral porque no tenían rumbo claro pero la confío está contenta y si tú te das cuenta los periódicos salvo diario 16 que lo puso en portada hasta 3 veces la semana pasada no lo pusieron incluso la república incluso la república entonces todo el mundo está contento con esta dinámica medio chicha de contento un lado contento un lado a ver tú que conoces al monstruo por dentro Leo bueno ya hace tiempo que dejé al monstruo sé que ya soy casi huérfano de él pero a mí yo tengo más una duda es decir si con García se decía que había una posición principalmente de medios de comunicación en el sentido que el periodismo siempre pues entre comillas fiscaliza el poder y saca determinados estapes digamos Petro Audio por ejemplo no salió por un partido salió por un medio de comunicación y la otra fuente de oposición era social ya veces protestos sociales y conflictos en este gobierno cuáles son estas digamos en buena cuenta lo de Villena sale una mezcla de presión mediática principalmente y luego una presión política en el Congreso creo que el gobierno hasta ahora menos con lo que pasó con los antiguos ministros una cosa que habla con Javier que Javier me mencionó es que esperaban al parecer ya cuando fuera quemarse al final el fusible para recién cambiarlos no aguantaban lo más posible fue lo que ocurrió con el ministro de defensa interior con Calle y con Otárola claro entonces la pregunta es ahora dado que el fujimorismo en este año ha sido medianamente fuerte digamos más articulado que el año anterior no llega a ser una posición dura en el Congreso no te llega a cambiar a manejar la agenda pero es que el problema con el fujimorismo es que el fujimorismo todas sus energías en lugar de concentrarse en la oposición las concentrar en el punto único de su agenda claro para regalar la pregunta es entonces ¿cuál es la posición real a este gobierno? ¿cuál es la posición fuerte que tenía? García tenía claramente las protestas entonces quizá preguntándole un poco pasándole a la pelota a Javier nuevamente las protestas hasta hace seis meses o cuatro meses uno podría decir que sí en este último el último trimestre del año uno le queda una duda a mí me había encontrado de Warock y yo me preguntaba si lo que dice en ese caso digamos acusando otra vez a agentes externos si en verdad lo cree en verdad ¿cuál no cree eso? digamos estamos condenados a que las voces oficiales tengan que ser un argumento que en realidad parece bastante entendeble no siempre viendo manipuladores detrás por un objetivo político finalmente pero es que yo creo que hay un factor que no hemos mencionado y que es Mogadez ¿no? o sea yo creo que Mogadez le subió puntos al gobierno o sea yo creo que parte de este respaldo a o sea más allá de que la gente esté a favor o en contra de tal o cual medida que se ha planteado y que el hecho de que aparezca un enemigo un enemigo único contra todo el establishment tangible ¿no? lo puedes ver es el señor Crespo es el señor Fajardo son los jóvenes que marchan acá entonces has construido un enemigo y Mogadez y Mogadez y Sendero en el Brahe ha sido un tema también transversal al año claro pero voy más allá o sea una cosa es decir que el enemigo es Goyo o Oscar Moyhuanca y otra cosa es decir que el enemigo es Sendero o sea si tú dices que el enemigo es Sendero el bloque se arma si tú dices que el enemigo es Goyo hay una parte eso no es el enemigo claro claro entonces Mogadez es otro eje Mogadez Sendero en el Brahe son o sea a pesar que son dos cosas absolutamente distintas hay que saberlas diferenciar para saber cómo responder a ellas pero han sido un eje temático del año pero mira es interesante mientras que Sendero en el Brahe le quita puntos al gobierno porque demuestra su incapacidad para resolver nada exacto la existencia de Mogadez le sube puntos al gobierno porque es un enemigo es una cosa curiosa como es el enemigo que está más cerca más cerca de la gente digamos y porque es un enemigo se generó es un juego de imágenes no y además porque es un enemigo al que puedes bulear fácilmente porque estos patas no dicen más bulear bulear hacerle bullying hacerle bullying a Mogadez hacerle bullying a Mogadez es muy fácil a mí me encanta ese verbo hacerle muy fácil es muy fácil agarrar el Mogadez de Puchimbol Alfredo Cres puede ser el personaje más odiado del año en el Perú junto a Claudio Pizarro y los papás de Granito o sea las piñatas preferidas del año ahora el fujimorismo tú Carlos León decía que el fujimorismo tenía o podía ser la gran oposición y de hecho en algunos momentos ha tenido pues chispazos de ser oposición pero el fujimorismo ha terminado confinado a esta agenda de punto único en la cual uno dice oye y con esto que ha salido ayer de esta congresista que va y se tira 12 horas en la celda de Fujimori uno se pregunta oye ¿para qué están estos? se supone que esta debería ser la oposición y estos están ¿qué? visitando visitando al chino peleándose por el indulto matándose entre ellos bueno pero más allá pues de los ejercicios hechos por algunos amigos para explicar el fujimorismo por eso están ¿no? o sea por eso están en el congreso por eso existe o sea existe para 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 sacar a Fujimori y la cárcel ahora si de paso el gobierno en su lógica me demoro 13 días para conseguir reemplazo o 13 días para aceptar la renuncia ¿no? le regala Keiko la posibilidad de que se mande un par de twists que RPP nos ha repetido 400 veces en un día ¿no? debemos entrar amigos que eso hacen interesante pero por eso o sea el fujimorismo está ahí y su misión su finalidad antes de que el mundo se acabe ¿no? la próxima semana esta semana la próxima semana es liberar a Fujimori y para eso existe si de paso se pueden hacer buenos negocios perfecto ¿no? pero no más ¿no? o sea pero entonces aprovechan las oportunidades que se les o sea aparece Movedif golpean pero a mí me parece curioso por ejemplo que el fujimorismo no entre fuerte en dos temas en donde la campaña sí insistía un poco que era el tema de seguridad y el tema del asistencialismo bueno pero se metió en el tema de seguridad cualquier cosa que pasaba en el brae medio terminada no 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 me refiero a seguridad no me refiero a seguridad en el brae en que digamos es un tema de preocupación más de todas las bancadas sino el tema de seguridad ciudadana pero yo creo que yo creo que se espera mucho el fujimorismo pero pero a mí me parece que hay gente que digamos no hay gente pero muchos creemos o esperamos que el fujimorismo sea una posición fuerte consolidada programática en los temas que la campaña el fujimorismo además tiene todavía pero 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 el fujimorismo tiene bancada como para hacerlo digamos voy a ponerlo en buena cuenta hay como una expectativa máxima del fujimorismo que es esta que es una posición fuerte programática de menos puntos y una posición digamos una expectativa mínima de la posición fujimorista que es o lo que en realidad buscan sacar a sacar a su líder y de cuando en cuando pues este meter uno con otro potecido con lo cual con lo cual más oposición termina siendo el APRA y a veces hasta Perú posible dentro del congreso que los fujimoristas pero es que el APRA es un gran partido de oposición y en el parlamento que sean dos y Perú posible tiene una bancada controlada directamente por Toledo pero hay una cosa con el tema de los fujimoristas tú dices no han levantado mucho los temas pero cuando tienen que salir a hablar sobre los temas salen ladran muerden y golpean o sea ¿quiénes son los congresistas que aparecen cuando hay algún problema de seguridad ciudadana? los primeros son los fujimoristas los fujimoristas y si hay algo que criticar a las políticas de inclusión de nuevo aparecen los fujimoristas cuando les han tocado prona saltaron pero con las garras porque les están tocando la carne digamos la clientela en este caso no es que tengan la agenda pero tú les pones el tema y ellos van a estar ahí en primera fila y eso refuerza a su clientela a ver izquierdas y derechas y en las izquierdas quizás son dos dramas el primero el drama fuerza ciudadana que es que existe es un entelequio hacia donde va y el segundo y el segundo drama es la revocatoria bueno en primer lugar antes de hablar de izquierdas y derechas han hecho el descubrimiento del año ahora descubrimos que el Perú tiene liberales después de la semana pasada entre el debate entre Cegarra y Vergara bueno Vergara es más un republicano pero hemos descubierto que tiene liberales ya son seis contigo Godoy Tafur son siete y el Pikachu que representa a Pedro Salinas son ocho voy a joder un partido en verdad lo curioso es que con la definición de Vergara creo que Tafur Salinas el suscrito y Augusto Álvarez Rodríguez pasaríamos a ser republicanos antes que liberales ya se dividieron tan peor que la izquierda bueno para la reforma claro porque el amigo me mete a la izquierda pero no reconoce el desierto liberal en el cual están metidos no el desierto liberal es existente no hay nada que lo represente no tengo nada más que decir ya estás peor que yo es un nazi sin camellos después de haber muleado a Godoy con la liberal ahora mulemos a león sobre la izquierda ahora por eso de la izquierda no sé si bueno otro de los perdedores del año quizás puede ser este Samuel Lerner intentó levantar cabeza y no pudo nunca no no y terminó metido en esta suerte de defensa a Linche que le ha terminado pasando digamos una cosa que a veces conversaba ya para la hora de los chismes no dale dale estamos unos amigos cuando salió la fuerza ciudadana llamaba a mis amigos de tierra libertad claro decía oye pero ustedes sectarios no dan la inscripción legal y uno me dijo de la comisión política nosotros decidimos la inscripción legal y yo estuve en contra me dijo de dársela ¿por qué? porque a mi juicio fuerza ciudadana era un grupo de figuritas sin base nosotros queremos construir una cosa distinta refiriéndose a tierra libertad y en verdad claro nosotros tenemos uno o dos cuadritos públicos Marisa Marco Arana pero eso son una serie de casi figuritas de álbum que por lo general no nos reconocen entidad superior a ellos y claro si nos uníamos al final podría ser que ellos terminen copando el espacio mediático porque es lo que tiene en ellos el espacio mediático lo que ocurrió con fuerza ciudadana a mi juicio en el caso concreto de es que yo noté que cada uno se fue por su lado es decir yo no imagino pues digamos cuando fuerza ciudadana nace debería hacer una campaña de las campañas no campaña contra la revocatoria campaña este contra Movader se mandaron por su cuenta imagino que eso lo hayan discutido pero lo ocurrió en esa semana trágica para ellos que Lynch recibiéndolo que Salomón Lerner un poquito que se va de boca y dice bueno pues la niña no me parece tan mal o sea si pues este colon así sí pero con ellos no me parece otra vez que es este problema a veces que tienen en la izquierda más allá del tema de la ausencia de organicidad sino que entre ellos mismos terminaron cada uno lanzándose por su cuenta este jugando como caritas individuales y terminaron menos en esa semana dándole a a la fuerza ciudadana un pequeño bajón ahora aparte de eso ya con lo de la revocatoria este ya le fregaron el plan de conseguir firmas ¿no? o sea todo el verano van a estar junto con su jets y sus helados este buscando revertir lo de la revocatoria tiene que estar ahí hasta marzo y recién de marzo dos años para recolectar un millón de firmas este complicado está demasiado verde ¿no? ya se les fregó por esa parte al final el intento el empujón inicial que dieron con para lanzar al grupo terminó una fragua de manera más o menos rápida ahora puede revertirse seguramente sí pero yo lo veo bastante eso bastante bastante improbable Torres la revocatoria finalmente llegó la revocatoria a Lima y al margen de las opiniones que tengamos o no sobre Susana y Arán pero hay un tema que se ha colocado en la agenda además de la gestión de Susana y los problemas políticos que tiene los problemas de coalición política que tienen está la institución de la revocatoria como tal y tú que has visto un poco junto con Fernando todos esos son quizás los que más han visto la revocatoria en provincias entonces ya esa institución ¿cómo queda a la luz de este hecho? y además porque este año también hemos tenido procesos de revocatoria mira es difícil comparar las revocatorias de distritos rurales de 500 electores o 1000 electores con la de Lima yo tengo una discrepancia con Fernando Fernando cree que esta institución no debe existir yo creo que sí debe existir pero hay un tema de escalas que habría que ver o sea ¿cuál es el mecanismo revocatorio de control que tú aplicas en una ciudad como Lima con la cantidad de electores que tiene? ese es un tema que habría que revisar yo no eliminaría las revocatorias de las zonas rurales porque más allá de las guerras locales que pueden generar en algunos casos son un mecanismo que la gente usa y que ha servido para sacar a algunos alcaldes absolutamente corruptos o alcaldes muy autoritarios porque una de las principales causales del pedido de revocatoria a lo largo de estos procesos ha sido ese es un alcalde que trata mal a la gente y dinamiza y además mira el caso de Susana Villarán con el proceso de revocatoria se han puesto mucho más activos no digo que no están no estaban haciendo este nada nada pero este se han puesto a ser más políticos una cachetea realidad y qué alegría que la hagan o sea me parece bien no y además yo lo conversaba con todo el proceso los planes ahí hay muchas cosas que se podrían claro y además o la causal o sea además claro el proceso de revocatoria termina empañado por este tipo de personajes como Marco Tulio y toda esta gente que está alrededor y que claro a nosotros nos parecen groseros pero que además son ese tipo de operadores los que también impulsan las revocatorias en el interior del país o sea no con ese interés crematístico tan grotesco como en el caso de Marco Tulio hay de todo hay de todo yo sé que hay de todo pero hay también sus Marco Tulio en provincia pero sí sin duda pero mira lo que yo creo es que finalmente no sé si la lleguen a revocar a Susana yo tengo yo tengo mis dudas de que la revocen no sé si hay muchas razones que pueden jugar a favor o en contra porque cuando hay procesos donde la decisión es sí o no la definición de ese sí o ese no pasa por muchos aspectos y por muchas definiciones que pueden no tener nada que ver con el proceso lo que sí quería decir es si tú revocas a un consejo pides la revocatoria de todo un consejo tendría que ser pues porque ese consejo no se reunió nunca o porque ese consejo se bloqueó y no decide nada pero este consejo claro pero este consejo este consejo o sea este consejo además parece más dinámico que el propio congreso de la república acá hay oposición gobierno este y tienes y tienes y tienes actores políticos que defienden los suyos o sea yo esa dinámica que veo en el consejo de Lima porque muchas veces veo las audiencias vía internet donde la encuentran en el congreso por ejemplo la bancada del PPC en el consejo parecen las bancadas de izquierda en el 80 un grupo chico pero se paraban sobre las bancadas sobre los asientos cada vez que podían ¿no es cierto? exacto es una bancada de combate digamos pero pero yo creo que finalmente es mejor que se esté dando este proceso con todas sus complicaciones exacto porque pone a prueba además la capacidad de llegó el agua llegó el agua falta la mía agua y oro gracias pero yo quería hacer tu comentario sobre lo de Sion ya porque a Lerner a este acorazado portaaviones llamados Semi Lerner siendo primer ministro lo fundé a Carlos Tapia si y ya no siendo primer ministro lo fundé a Nicolich entonces ahí la pregunta es bueno finalmente la tragedia de Lerner son sus aliados sus amigos que les coge bueno amigos o aliados pero en fin estamos hablando de política bueno quizás quizás sea hora de decirles gracias a ellos por los servicios prestados a la nación y darle su pensión 65 digamos que hace Lerner solo también tiene el proyecto otra mirada y está hablando de despega está ahí en el piso perdóname pero es que primero señor Manuel Lamer por favor deje escribir así por favor no escriba maestro señales pero maestro pero es que hay una cosa o sea tú compara como comunicador a Manuel Lamer junto a Pablo Secada y Pablo Secada se lo lleva de encuentro y eso que Pablo Secada puede ser a veces demasiado académico pero Manuel Lamer es un jeroglífico por eso te digo pues o sea el gran problema o sea así como el gran problema el gran problema de la izquierda es que no tiene traductores no tiene alguien que ponga las cosas en sencillo el gran problema de la derecha es que tiene demasiado conservador y muy poco liberal pero digamos él ha planteado el tema y ha planteado otra mirada el gasoducto del sur que es una pelea que se compraron exacto con ciome a la cabeza hicieron eventos con ciome arriba de escales y toda esta gente por eso se compraron el pleito el gobierno ha retrocedido y quién está capitalizando este retroceso nadie nadie bueno hay problemas todavía con el proyecto nadie sabe bien qué cosas va a hacer el gobierno pero digamos no se capitalizan pero además además también esta suerte me traza a estos proyectos que la gente no entiende mucho el gasoducto el temelos puertas acá en el sur es otra vaina en el sur es otra cosa aquí sí no se entiende pero mira y el otro tema si tú no tienes rápidamente en menos de 30 segundos una definición sobre Moadef que tiene que ser en contra de Moadef perdiste en la política pero no actual o sea no tienes espacio así es así funciona por este efecto que tiene este enemigo ahora si esta izquierda está desvariada nuestra derecha más bien es demasiado conservador demasiado para cerrar con la izquierda dale 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 respecto a la revocatoria este yo tengo una pregunta que también tiene alguna gente de MPC no digo más allá de no por una cuestión de simpatía es lógica que no las tengo pero ¿quiénes son los asesores de Susana? o sea maestro para temas políticos ellos como decías Javier algunos también están reaccionando por la revocatoria pero han tenido un manejo político bastante torpe no yo yo lo he conversado con Eduardo Sarri le decía y se lo pregunté la semana pasada lo tuve entre 100 y el de radio le dije oye Eduardo oye Eduardo y este cuando se reúnen con Perú posible pues para o sea diciéndole oye a ver tu espacio que traigan un consultor de fuera me parece que es lo mejor que pueden hacer bueno hasta ahora no lo traen un Fabre bueno yo sé que están buscando alguien del perfil de Fabre eso es público no todos sabemos que están buscando a alguien pero nadie sabe quién es y hasta ahora no lo traen y deberían traerlo pero lo que voy es que creo que es una cuestión justo a esperando a Godot si no Godot sino a Godot por favor que no sea chileno porque son que traer un chileno y la canción por favor por favor Susana escúchame pero traigo un brasileño Carlos o un venezolano a lo que voy ojalá que Amanán te siga ahí pero lo que voy con respecto a lo que tú decías hasta mañana con este problema de traducción porque has perdido con este problema de traducción que tiene el izquierdo que el izquierdo no sabe comunicar es muy complicado además no es una cuestión que aprendas empíricamente en buena cuenta sí pero digamos a veces hay este hay otros factores que ayudan pero sí pues este problema para comunicar y a veces también para jugar en la cancha grande se han visto concretamente en la municipalidad y a mí me preocupa más en el aspecto no de que cuántas cosas hayan hecho o hayan dejado de hacer en términos de obras yo también en la la manera a veces este tan torpe de manejar el tema de comunicación yo creo que hay quizá en el caso de Susana era ella con un grupo de personas que seguramente la debe querer mucho de haber trabajado mucho con ellos hace mucho tiempo pero que en temas de comunicación a veces juegan con los pies entonces la gran pregunta es qué hace con ellos en adelante es decir qué tan viable es fuerza hacer como proyecto que finalmente es muy chico fuerza hacerle en buena cuenta era casi un grupo de tecnócratas bien formados honestos ¿no? uno crea que eficientes quizá no lo sean pero con un olfato político pues casi nulo en buena cuenta para mí mi pregunta es este bueno y el resto de grupos qué tanto tiene eso si yo veo Fuerza Ciudadana por lo que ha pasado en este fin de año como acá va a aparecer tampoco tienen eso Patria puede tener muy buenos operadores pero para manejarse en temas de comunicación están en el prejurásico ¿no? entonces este a mí me pasa como duda pero claro yo también claro yo también puedo hacer el análisis acá muy fácil con un agua frente a una laptop pero no es que a mí me dicen oye maneja la campaña de Susana y seguramente la revoca entonces yo tampoco es que sepa muy bien cómo hacerlo pero creo que al menos hay que identificar ese problema ahora pasamos a los liberales que no existen para que ya bueno ahora pasamos a los liberales que no existen pero sobre todo los conservadores que sí existen que hacen boya ¿no? Cipriani este un grupo de periodistas está muy fuerte que está en el comercio en el preso en el correo ¿qué gracioso es ver a Diana Seminario entrevistando a Cipriani en Canal M? perdóname antes que nada cuando Jaime Altaus se fue una semana de este antes que no eso está en el D2Media Awards del 2012 que lo he hecho por favor compren la revista de D2Media pero este cuando si en el D2Media se va una semana de Canal M se va una semana de Canal M entro a Diana Seminario y entrevista a Cipriani pues yo dije ¿cómo ves? una hora además la entrevista 45 minutos Diana Seminario entrevistando a Cipriani eso pero qué bien es como Eric Delgado entrevistando a Moquera pero era la entrevista más echada del año qué bestia y eso en realidad yo veía esto en Canal M y decía bueno ¿en qué país estoy viviendo? en el Vaticano bueno perdóname hoy día justamente sobre el plan de derechos humanos que hay toda esta complicación que el viceministro David ha tenido la declaración del año ha dicho que no van a meter temas problemáticos en el plan nacional y tú veías a Monseñor Euren del sodalicio y a Cristiana despachándose en RPP que lo único que atinaba a hacerle un par de preguntas inteligentes era Hugo Lombardi o sea tú estás viendo aquí toda una dinámica de algunos medios de comunicación y de algunos actores políticos que están a la derecha de Torquemada sí pero lo que pasa es que ya sí pues están ahí tienen poder eso es lo más peligroso que tienen poder no van a ganar elección no van a ganar no van a ganar la próxima elección para variar el tema se plantea en un debate de ideas entre comillas porque no tienen muchas ideas tampoco o sea creo que son más débiles de lo que aparentan o de la manera en que los vemos claro lo que pasa es que como ellos roncan demasiado roncan demasiado no en el sentido de que roncan como los militares sino roncan en el sentido de son muy bulleros sí claro pero por eso el tema es que no ganan elecciones después porque además lo que les interesa es controlar las políticas de educación las políticas de salud a veces lo logran con mayor éxito con menor éxito pero ese sector conservador y bueno que tiene una alianza con los neoliberales que no necesariamente son lo mismo que a veces se les mezcla todos bajo el término de la DBA claro pero yo no veo a la derecha fuerte ahora no la veo fuerte a ver tú León ¿qué haces tan confié? ¿cómo ves a la en la calle? perdón en la calle y están extraviados oye tú oye perdóname pero tú yo tenía que ir a Arequipa pero bueno oye pero oye pero perdóname Javier yo no he visto un presidente de confié tan absolutamente extraviado como Especiani y tan contrario en muchas cosas a su gente ¿no? pero me sorprende la lucidez de Briseño al hacer análisis de confié Briseño debe ser el mejor presidente de confié de los últimos 15 años ¿no? a mí bueno digamos a mí el Cade me dio el Cade me hizo opaco a mí la Cade me hizo recordar mucho las reuniones de fuera de Sao Paulo ¿en qué sentido? estas reuniones de partido de izquierda de América Latina el sentido que lo más importante estaba fuera de las reuniones estaba fuera de las ponencias ya digamos claro es un rito anual a la izquierda la llamas a echar relaciones la derecha la llama networking pero es lo mismo ¿no? entonces va te juntas hablas etc pero la pregunta que yo tenía después del Cade claro como agente externo claro como persona que va por primera vez a la Cade porque siempre te dicen es un primer Cade porque además tú eras agente externo ideológicamente además pero claro siempre es oye pero es tu primera Cade ¿no? sí entonces bueno pues se acerda un ratito pero mi duda era ¿a dónde quiere ir? ¿a dónde va? que es lo que más bien quizá un detalle ya se le pondrá quizá a Alberto Vergara cuando lo entreviste Javier en el arriero el día del fin del mundo hacia el próximo viernes Alberto Vergara habló de institucionalidad digamos lo hizo más o menos corto al final le quedó muy corto el tiempo y él empieza hablando de desigualdad a largo plazo menciona que un estudio de James Mahoney en el cual encuentra países en el país de América Latina los pobres de ahora son los pobres de antes los pobres del siglo XXI son los pobres del siglo XIX y los ricos de ahora también son los ricos de antes entonces es una paralelcica de América Latina está desigualada a largo plazo entonces se mete a la decisión intencionalidad digamos darle una cuestión a la asociación decir bueno acá hay algo más allá del tema de crecimiento crecimiento sí pero eso no se traduce pues en beneficios y le da un rollo más digamos un poquito más académico y luego dice que acabó Vergara y nadie le aplaudió es el único ponente que yo no escuché que le aplaudan no sé si porque no lo entendieron porque le cayó mal no le gozó sus lentes pero no le aplaudieron este no sé ahora puede ser un indicador probablemente pero probablemente pero probablemente sea por lo que el mismo Vergara ponía en ese artículo en un buen número de poder que es que es esta suerte de aversión al estado que tienen nuestros liberales criollos claro no me acuerdo que lo hayan leído este ah sin duda no o sea ven poder pero no sé si leen poder yo no creo que lean poder no 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 pero me refiero un cuarto un cuarto de invitados estaba con su tablet y estaban viendo cualquier otra cosa menos lo que no pero me refiero me refiero al público o sea tú o sea tú les hablas de reformas institucionales a los empresarios y les parece poco menos que el saludo a la bandera de Ollantumala y era en la ceremonia de Ayacucho lo que pasa es que es que está en el siglo XIX por eso estaban felices con Alan que también era en el siglo XIX exacto o sea es el conservadurismo puro de oro este claro y entonces está atrapado o sea está atrapado en eso y el tema es que como yo digo siempre nadie me hace caso este la crisis avanza la crisis se acerca la crisis toca la playa de Lima y ellos no se han por enterados y cuando se los trae ya va a ser muy tarde exactamente para hacer reformas de ningún tipo con esta visión pesimista termino última 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 pregunta periodismo como han visto a la prensa este año tú que has sido parte de la prensa ahora que estuviste trabajando en la directiva ahora que estás ahora en la mula tú que ahora estás dentro del monstruo soy un foráneo igual todavía me siento un foráneo bueno la relación entre prensa y poder y poder es bastante fuerte y el poder no sé realmente es político político es parte del gobierno pero también el poder económico esas agencias de comunicación Corporación Pro y Oriente y Cuenca que manejan las agendas ADN saludos a los que manejan las agendas de determinadas de determinadas empresas y a la vez llaman a determinados canales radios revistas que le dicen oye no me saques eso oye tu reportero dijo tal digamos se ve por dentro y un estudio que es una cuestión que es no únicamente no únicamente peruana esa es la región pero uno uno siempre ya pero digamos acá más fuerte ¿no? este a uno le queda la la duda de bueno que ya este la prensa es así ya y que vamos a otra vez a debatir sobre autorregular la prensa este entonces ya y la verdad que a mí este llega un punto en el cual uno dice este es un debate este entre morosa la cual la boca todos estamos de acuerdo en que la censura o que digamos el estado se meta en algunas ocasiones a ver temas de prensa puede ser inadecuado claro pero entonces que dejamos las cosas como están nos ponemos a debatir en una mesa con café galletas Javier tú que eres columnista de un diario tamicase un diario serio 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 y que creo que además este no es por nada los dos escribimos en diario 16 no es un comercial no es un comercial no es un comercial pero quizás no lo compre pero quizás diario 16 es uno de los o sea junto con la república pero es uno de los pocos diarios que este año se ha atrevido a hacer más cosas de las que normalmente se hacen en los medios a ver yo te diría dejando del lado un saludo para Fernando Valencia nuestro director mucha gente no lo conoce pero hace un excelente trabajo como director del diario ¿no? la prensa peruana en su mayoría es histérica y es mediocre o sea con las relaciones con el poder o sin las relaciones con el poder creo que sería igual de histérica igual de mediocre entonces son varios problemas el hecho de todas estas relaciones tentáculos redes que hay hace todavía más complicado el asunto o genera situaciones absolutamente esquizofrénicas ¿no? como el diario El Comercio que es un diario defensor de los parques nacionales y las áreas naturales protegidas aunque en otros temas sea hiper ultra conservador o sea no es que lo que pasa en el comercio lamentablemente es que llega un punto en que el periódico pierde todo norte y depende de lo que diga cada editor y quien cerra la edición de ese día eso pasa también en algunos portales pero hay un problema que va más allá de estos vínculos con el poder pero para mí un ejemplo de lo mal que está en la prensa es cómo se ha manejado el tema Castilla y Villena en la prensa o sea el silencio y mandarlo a la séptima página o la octava página a algunos medios es una demostración de estos vínculos con el poder que hay porque eran incapaces de tocar a uno de los peones del señor Castilla o sea no hay otra explicación para que no lo hayan a la crítica salvo salvo un par de diarios por eso pero los demás incluso correo que lo ponía como chiquitas pero no no lo colocaba en su columna a mí lo que me sorprendió a mí lo que me sorprendió como eso ya cerramos es que la república le diera tan poco espacio cuando la república en otros en muchos otros temas bueno desde que cambió su dominical y es una copia de los dominicales de la tercera de Chile más allá de la calidad de algunos columnistas actuales te dice que tampoco está muy bien la república yo no sería que sea tan duro con la prensa como lo es Javier porque quieres escribir en algún diario exacto saludo señor Valencia pero sí a veces ahí distinguiría siempre pues la relación entre las cabezas de los periodistas los redactores investigadores y lo que te mencionan editores y jefes y los que finalmente los jefes son las cabezas son los que manejan ahí tienes periodistas que van a hacer su chamba investigan sacan una cosa y a veces no esa no me la saques pero Godoy siempre habla pues de los que tienen poder claro es que Godoy es un poderoso y hay otra cosa hay que diferenciar claro pero esas plantas que hacen bien su chamba y hay otros que van finalmente a las reuniones de presentación del libro del cardenal se está hablando por la herida Godoy es el fin de año ahí está no hay que decir algunas cosas a fin de año o sea si vamos a hablar te arrepientes de Godoy haber escrito en el comercio no por supuesto que no y con eso cierra el año creo que fue una buena oportunidad y yo le estoy muy agradecido al comercio fuera de las discrepancias editoriales que yo tengo con ellos pero la verdad que fue una buena experiencia y me permitieron escribir lo que a mi me dio la gana y creo que ahora el ejercicio enero 16 está siendo exactamente el mismo gracias con charria señores nos piden tiempo aquí los redactores de plantas en todas las formas en todas las formas posibles gracias Javier gracias Carlos por venir este programa que ha sido un poco distinto a lo que hacemos todos los lunes poco serio poco serio no yo creo que entre la chacota que hemos metido ha sido suficientemente suficientemente serio con esto nos vamos hasta de vacaciones hasta febrero dios y dios y orlando toleo mediante adiós nos vemos en 2013 esperemos chau